Amigos de UNINOTICIAS, Mariana Atencio con ustedes desde el foro de la Convención Nacional Republicana, poniéndolos al día con todas las actividades que están ocurriendo aquí hoy. Como saben, no son muchas porque la Convención oficialmente comienza mañana, fue postergada por la tormenta tropical Isaac, pero tenemos a las 10 de la mañana protestas en las zonas aledañas a la Convención. Hay mucha, mucha lluvia aquí ahorita, pero los manifestantes por ahora nos dicen que eso va a tomar lugar. A las 2 de la tarde, Rince Priebus, el presidente de la Convención Nacional Republicana, va a dejar caer el martillo que dará inicio a las actividades en este gran foro. Y finalmente en la noche está la fiesta latina, la música por supuesto la va a proporcionar Willy Chirinos y se espera que asistan los líderes hispanos más importantes del partido republicano, como por ejemplo Brian Sandoval y por supuesto Marco Rubio. Eso es todo por ahora, sigan conectados con arroba UNINOTICIAS. Gracias.